Mi luminaria se llama Kulinae y está inspirada en las cocinas modernas y minimalistas. Lo que más me gustó de la luminaria fue materializar una idea que tenía en la cabeza. Estoy en segundo semestre de la carrera y mi luminaria se llama Atalaya. En el momento en el que me tocó pensar qué hacer de luminaria, estaba de vacaciones y viendo un faro, pensé en su concepto, en cómo llaman los barcos a volver a la orilla. Y pensé que por qué no hacer una lámpara relacionada con ese concepto de siempre volver a donde nos hemos alejado tanto, que es conversar en familia o con nuestros amigos de noche. Lo que más me gustó de hacer la luminaria fue pensar en todos los materiales, aprender sobre soldar circuitos, porque me tocó literalmente soldarlos, pensar cómo volverlo realidad, algo que tenía tan abstracto en la cabeza y conectar todos esos conceptos transversalmente. Mi luminaria se llama Bouquet y me inspiré más que todo en las lágrimas del vino, que son las que se sienten cuando se agita la copa y van cayendo, porque tienen formas muy diversas y eso fue mi mayor inspiración. Lo que más me gustó, la verdad, yo siento que fue como la parte en la que empezamos a crear las formas que de verdad se adecuaran como al hábito que nos correspondió. Mi luminaria se llama Alquimia y está inspirada en la tipografía gótica. Yo diría que el proceso de manufactura, estar metido en el taller, ir al taller de metal y hacer las bases de la lámpara, fue un proceso que la verdad me gustó bastante y que es algo mágico.